En los Enigmas del Mundo Aksum, a 1.005 kilómetros de la capital Abdis Abeba, ahí han ido en los mayores enigmas de Etiopía, un país en el que sabemos que es cune y residencia de la necesidad y la hambruna. Sin embargo fue una gran capital de la antigüedad. Allí hace más de 2.500 años, los monarcas eran coronados y recibían el título de Rey de Reyes. Y en Aksum se encuentra el obelisco más grande jamás construido por el hombre. Casi olvidado, yace tumbado, pero en tiempos fue una colosal mole que apuntaba a las estrellas. Mide 33 metros de altura y pesa nada menos que 500 toneladas. Su presencia debía ser imponente, estaba tallado de una sola pieza y claro, cabe preguntarse cómo lo levantaron y lo llevaron hasta allí. Sabemos que hubo 7 de estas características en Aksum, uno de ellos también gigantesco de 24 metros de altura fue llevado a Italia, Roma exactamente en 1935. Pero el mayor sigue ahí, está trabajado produciendo el efecto de un edificio de ventanas de 13 pisos de altura. Nadie sabe a ciencia cierta qué significado tenía. Quizá la mejor pista al respecto la puede ofrecer una falsa puerta callada en piedra que se observa en la base del obelisco. Probablemente se trata de un símbolo mediante el cual se quería hacer significar que conducía a las alturas, que conducía hacia el cielo. Aksum es un impresionante enclave cargado de historia y misterio. Allí vivía la reina de Saba cuyo hijo Menelik fue fruto de su relación con el rey Salomón. Y es aquí donde topamos con otro enigma, el del arca de la alianza, una reliquia muy buscada que Menelik trajo desde Jerusalén a esta misteriosa localidad del pasado. Según Gloria de Reyes, el libro sagrado de los etíopes, el arca fue llevada hasta Aksum de un modo más que peculiar. Narra esta obra que carros y animales se desplazaron por el aire a poca altura sobre la superficie. Tras el primer día de viaje la comitiva que conducía el arca ya se encontraba en Gaza. Sin embargo, para desplazarse desde Jerusalén a Gaza a pie, son necesarios 13 días de viaje. Pero gracias a las facultades volantes de las que hicieron gala, solo tardaron 24 horas en hacerlo. Tras la singladura, el arca llegó a Aksum, y ahí permanecería hoy oculta y a buen recaudo por la iglesia Santa María de Sion en Aksum. Simboliza la fe de todos los templos etíopes, son 20.000 de culto ortodoxo y todos ellos cuentan con una réplica del objeto que contenía las tablas de la ley. Un objeto dotado de capacidades más allá de lo comprensible. Y es aquí en donde el arca y el obelisco se adentran por la misma senda. La leyenda dice que el cofre fantástico era capaz de provocar la alteración de la materia, de allanar montañas, de tener ríos e incluso asolar ciudades enteras. Tanto es así que no pocos han pensado que se trataba de un artefacto dotado de avanzada tecnología que fue entregado a los hombres por un supertecnificado dios Yahvé. Y como hemos contado anteriormente, nadie sabe aún cómo el obelisco de Aksum fue tallado, trasladado y puesto en pie. Pues bien, en torno a las fantásticas ruinas etíopes han erigido mitos y leyendas, para algunos fundamentadas en el sentido de que explican algunas incógnitas. Y es que según las leyendas Aksumitas, los poderes del arca fueron los que ayudaron a los antiguos etíopes a dar forma a este imponente obelisco. El ya casi mítico investigador Graham Hancock ha viajado a Etiopía en numerosas ocasiones. Allí ha encontrado pruebas a que en su opinión justifican la existencia del arca en la región. Ahí mantuvo una inquietante conversación con uno de los guardianes del arca. ¿Ha visto las estelas? le preguntó el guardián. Sí, las he visto, respondió el investigador británico. ¿Y cómo cree que fueron levantadas? añadió el etíope. Hancock entonces se encogió de hombros y su confidente le reveló lo siguiente. Utilizaron el arca, el arca y el fuego celestial. Los hombres, solos, nunca hubieran construido algo así.